hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y tenés problemas con el control remoto de tu tv no funciona más directamente ya no hay caso tenés problemas con las baterías o es el mismo control cómo salir del apuro claro cómo controlar tu tv con un smartphone 2024 vamos a hablarte de cómo hacer para poder tener el mando de tu tv a distancia cuando el control remoto deja de responder este vídeo es para android y google tv te interesa acompañarme muy bien siempre decimos que android y google tv es la mejor opción cuando te compras un televisor inteligente porque tiene estos detalles que no son menores bueno vamos a hablar de cómo hacer para salir del apuro cuando el control remoto deja de funcionar como ves aquí abajo tengo una aplicación con la forma de google tv vamos a abrir la misma esta aplicación se llama específicamente google tv y como podés comprobar en la parte de abajo tiene un televisor en verde que quiere decir que en este momento estoy conectado a mi tv y también si hago clic aquí voy a ver todos los televisores que tengo cercanos con el sistema operativo y lo aclaró android o google tv si tenés otro sistema operativo lamentablemente no te va a funcionar porque esto está diseñado para televisores inteligentes con estos sistemas operativos tocamos p 8 m te aclaró tiene que estar en la misma red wifi que tu tv por lo tanto eso es sumamente importante te va a salir aquí en esta parte como podés comprobar conectado a nuestro tv en este caso es un tcl p 8 m con android tv bien viejo android tv 9 por lo tanto no te preocupes esto funciona a partir de android tv 7 vas a tener también hasta google tv hasta el último te va a funcionar toda tu biblioteca comprada en google toda tu lista para ver que fuiste marcando en tu ecosistema google lo vas a poder tener pero hoy vamos a hablar de esto del control remoto cómo manejar tu tv con tu teléfono inteligente cuando tenés problemas y es esta aplicación llamada google tv que la podrás descargar del play store y en qué consiste como ves arriba te dice conectado al televisor en este caso llamado p 8 m luego tenemos el encendido y apagado vamos a poder prender y apagar el tv además tenemos estas tres rayitas para elegir entre control de deslizamiento y control de pad direccional esto lo que hará es permitirte como podés comprobar manejar el tv con un control de deslizamiento en este caso nosotros nos parece mejor el control de pad direccional porque es más similar por ejemplo el control remoto que tenemos en el chromecast con google tv muy bien además de ello tendrás para ir hacia abajo ahí estás viendo lo estamos manejando hacia arriba solamente tenés un teléfono con android tenés un televisor de android tv o un televisor google tv y con esta aplicación que descargas del play store y que emparejas bajo la misma red wifi vas a tener todos los mandos de tu control remoto direccionales hacia la derecha hacia la izquierda arriba abajo la selección además hacia atrás el home el asistente de google porque vas a poder utilizar el micrófono de tu teléfono además el silenciado subida o bajada de volumen ahí lo estás viendo está funcionando perfecto en nuestro tv como podés comprobar esto te saca del apuro e inclusive te da todas las funcionalidades no podemos decir que solamente te brinda una rueda de auxilio para sacarte del apuro porque vas a tener todas las funcionalidades para manejar tu smart tv con tu smartphone y eso es el consejo que queremos darte hoy espero que te sea de ayuda cuando tengas un problema con el control remoto que ya no funciona más te cae un día sábado donde no está abierta la tienda te cae un día domingo y querés tener el control de tu tv y te quedaste a pata como decimos acá en argentina con esto bueno acá tenés y esto te va a sacar del apuro de manera excelente además te puedo decir que una vez que te acostumbras prácticamente ni vas a usar más el control remoto de tu tv porque esto es sumamente práctico y útil por eso siempre te decimos que android y google tv son las mejores opciones para poder elegir televisores inteligentes porque tienen estos detalles que harán que tu dispositivo dentro de tu ecosistema hoy por hoy existen dos grandes ecosistemas en smartphone el de google y el de apple por lo tanto con este vas a tener un excelente excelente manejo para poder tener el control de tu dispositivo a distancia con tu smartphone ahora bien me preguntarás y si tengo el ecosistema de la competencia si estoy en un iphone existe la aplicación google tv también te podrás conectar si estás dentro de tu misma red wifi pero lamentablemente el control de reproducción o sea para poder manejarlo específicamente como un control remoto no te va a servir ya que como ves no te aparecerá el símbolo del control remoto por lo tanto la aclaración es válida podrás tener la aplicación google tv pero lamentablemente todavía desde el ecosistema de apple solamente podrás ver los controles de reproducción en el contenido que hayas comprado en google por lo tanto es como que todavía sigue esta guerra en este sentido entre apple y google solamente te dará google la posibilidad de tener el control remoto si compraste contenido en la biblioteca de google sino directamente tendrás la aplicación google tv tendrás tu lista para ver tu biblioteca desde un iphone pero lamentablemente el control remoto solamente si compraste contenido sino no tendrás esta opción que si te sale muy fácilmente en el ecosistema de android por lo tanto siempre te hemos dicho que el ecosistema android hoy por hoy es el más universal en este sentido y es el que te va a permitir el control absoluto de tu tv inteligente claro esto el iphone te va a funcionar perfecto con un apple tv pero con un smart tv de la competencia tendrás ciertas trabas bueno gente entonces hoy te aclaramos cómo tener el control absoluto es para que tengas el consejo que siempre teniendo un android tv o un google tv tendrás esta opción de tener el control remoto que la verdad que anda muy pero muy bien este control remoto virtual que te ofrece la granje espero que esta información te sirva como siempre te digo nos vemos pronto con un nuevo vídeo de soluciones y entretenimientos digitales chau chau gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a vídeos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros vídeos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau